Muy buenos días a todas y a todos los conectados. Soy Carolina Cartes, gerente de desarrollo de Ecometric, y les quiero dar la más cordial bienvenida a este seminario web, nuestro primer seminario del año 2021, donde responderemos cuáles son los desafíos tecnológicos para el monitoreo de fauna protegida. Estamos sí reunidos porque sabemos que la colaboración es fundamental para lograr grandes cosas. Además, hemos aumentado nuestra conciencia y ambiciones por el cuidado ambiental en un mundo en que las nuevas tecnologías nos permiten proyectar lo que antes era impensado. Como ustedes saben, el cambio climático es la tercera amenaza global a la biodiversidad después del cambio de uso de suelo. Algunos estudios realizados en Chile han indicado que la temperatura sigue aumentando y las precipitaciones siguen disminuyendo, el paisaje que conocemos en Chile será muy distinto al actual. ¿Por qué? Porque existirán grandes cambios en la distribución de los ecosistemas, como también de las especies nativas y exóticas presentes. Por todo lo anterior, las entidades, tanto públicas como privadas, estamos realizando esfuerzos para monitorear de manera sistemática, eficiente y eficaz las miles de hectáreas presentes en nuestro país, con el objetivo último de la conservación. Para lograr ese objetivo, es fundamental caracterizar la biota para comprender la presencia, ausencia de las poblaciones, su distribución, sus interacciones intra e interespecíficas, porque sabemos que si no contamos con información, no podemos hacer gestión. Por tal motivo, quisimos hacer este webinar de manera muy humilde para poder contribuir a esto y poder aportar en dicha línea y trabajar en los desafíos actuales y cómo las tecnologías nos pueden apoyar a esto. Es por eso que en nuestro webinar lo quisimos poner como nombre Tecnología Aplicada al Monitoreo de Fauna en Áreas de Conservación Ecológica. Hoy tendremos cuatro grandes expositores que están en la vanguardia de los temas de conservación, como Rodrigo, Alamiro, Raúl y Gustavo. Bienvenidos a ellos, que nos presentarán distintas miradas desde la perspectiva de la sociedad civil y de la empresa privada. Si ustedes durante las presentaciones tienen observaciones, comentarios, por favor hacerlos llegar a los panelistas a través aquí al lugar donde dice Preguntas y Respuestas y trataremos al finalizar poder responderle en vivo a cada uno de ustedes. Para partir, los voy a dejar con Rodrigo López, director de la ONG Aumen, que nos expondrá sobre tecnologías para captar especies amenazadas y crípticas y sus amenazas en áreas de bajo protección privada. Adelante, por favor, Rodrigo. Muchas gracias. Hola, buenos días a todas y a todos. Un gusto estar aquí y además de panelistas con varios amigos con quienes trabajamos hace bastante tiempo y nos hemos visto en distintos lugares. Bueno, voy a presentar mi pantalla. Bueno, me llamaron a estar en este panel y conversar sobre el uso de la tecnología para captar fauna y particularmente aquellas especies más difíciles de ver, crípticas, o aquellas que están amenazadas, que tienen muy pocos números, están arrinconadas en algunos lugares y tenemos entonces algunos profesionales de los que estamos varios. Ya yo soy de los hace 30 años trabajando en fauna y estoy súper sorprendido de la cantidad de personas, mujeres, hombres que están interesados trabajando en terreno y monitoreando fauna y flora. Y por lo tanto, tenemos esa misión y visto desde las áreas bajo protección privada. Y aquí siempre olvidar es el Puma y su hábitat y protegiendo su hábitat bajo distintas figuras de protección. En este caso, las que están en manos de privados, llámese con fines de lucro, sin fines de lucro, distintas formas de proteger desde el mundo privado. Bueno, es importante saber qué tenemos. Pero, ¿quiénes somos nosotros? Yo estoy en una ONG, una organización muy fundamental, una corporación de derechos privados en fines de lucro. Y un grupo de amigos nos juntamos a conservar, pero nacimos por algo. Y nacimos justamente, como lo dice al lado, por la creación de un bien nacional protegido en la comuna que hay quien en la comuna Tortel, donde justamente en esos tiempos iba a cruzar la carretera austral y se sabía que había huemoles y se nos pide por qué no hacen algo ese predio fiscal. Y accedimos a solicitar una concesión al Ministerio de Bienes Nacional y tenemos ese predio que viene desde esa mirada, desde esa experiencia, hacer conservación desde abajo con las comunidades locales. Y nuestra estrategia es siempre fuertemente la educación ambiental, enseñar, dar a conocer con los actores locales, con las distintas personas que interaccionamos, que es un elemento importante para ir, como dijo en la presentación, hoy en día quién se hubiera imaginado la situación del cambio climático como estamos y como tenemos que enfrentarlo. Y con eso la educación ha sido clave y seguiré haciéndola. La investigación científica, el conocimiento, muchos de nuestros socios, no somos muchos, somos 30, 40 socios, pero vienen del mundo científico, del mundo de la universidad, la protección ambiental como un eje importante de nuestro quehacer y el patrimonio cultural. Estamos en Patagonia y también en Chile Central en sistemas interesantes de conservar, tanto unos por su pristinidad y otros por su diversidad, como en el caso de Chile Central. Y aquí quiero resaltar primero para ir tocando nuestro tema y partiendo de lo que hacemos. Nosotros somos, primero nos definimos dentro de todo lo que uno dice hacer como una organización garante de conservación y tenemos dos predios que protegemos. Una concesión, como comenté, de 8.500 hectáreas en la comuna de Tortel y una reciente concesión que se nos entregó de casi 18 hectáreas en el humedad del Rocuara Andalien, en un sitio prioritario de biodiversidad donde llegan aves migratorias como Franklin y también aves residentes y playeras como el Piripilén. Sin duda, ese error que tenemos nos ayuda y tenemos que enfocarnos en el monitoreo, en este caso en especies y aquí otra de nuestra especialidad y el tema que vamos a hablar hoy en día, el monitoreo de fauna y nosotros trabajamos tanto en esta zona primero con especies exóticas pero estamos apoyando algunas labores en ese ámbito pero también para poder controlar. es algo por lo menos en la Patagonia especies exóticas como el jabalí y el visón las que están ahí son relevantes y hay que controlar y tienen un efecto importante en estas áreas prístinas. Pero también fauna críptica un peligro y también entonces nuestra experiencia ha sido el huemul a nosotros se nos entrega un terreno para proteger una especie icónica como es el huemul bueno y nosotros entonces tenemos que monitorear y conocer de este animal mucho más y como de otros pero el día que no haya huemul es porque lo hicimos mal así siempre lo digo entonces es importante para qué queremos monitorear y en fauna también ya tienen huillín ya tienen un huemul de Chile Central y por lo tanto ¿cómo lo hacemos? ¿cómo estamos trabajando en ello? Bueno somos parte de un equipo eso nos muestro pero sí quiero resaltar que siempre en el mundo del monitoreo los hombres siempre no sobresalen son los que más se muestran y sin duda tenemos nosotros hay un rol de incorporar a nuestros directorios más mujeres y hay se han formado hasta grupos de trabajo de mujeres conservacionistas en Latinoamérica y por lo tanto sin duda hay mucha experiencia y una cabida ahí tenemos una deuda pendiente con organización pero a nosotros se nos pide vaya a este lugar protéjalo qué hay dónde están y en muchos quienes monitoreamos o hacemos líneas trabajamos con fauna nos enfrentamos con esa situación de tener un área natural preferentemente de una condición importante para proteger biodiversidad esta es una foto en Chile Central en las zonas de lluvio y de odio un bosque de montaña y sin duda y además le dicen que hay especies en peligro donde están búsquenla y sin duda la tecnología ahí ha sido importante si uno no tiene el buen ojo como para mirar y me imagino que vieron la gómula que está ahí a mano izquierda entonces tampoco es fácil detectar estos animales y a quien lo vio hay que tener buen ojo pero hay la primera idea de fuerza yo creo que todos entendemos los que estamos en esto hace un buen tiempo que el uso de la tecnología ha sido importante para mejorar nuestro conocimiento sobre la vida silvestre y particularmente en fauna hemos tenido hoy en día el uso del gps ya por georreferencial lo que estamos viendo y lo que encontramos el sistema de información geográfica para manejar los datos y especializar nuestros resultados el uso del dron que uno lo puede llevar en una mochila y ver de otra forma estas áreas que uno ve la bioacústica también para poder captar reconocer otras especies sobre todo de noche las cámaras trampas muy utilizadas y que hoy día yo creo que mucho más vamos a mostrar fotos de ahí la termografía la óptica también ha mejorado mucho para ver de noche por lo tanto tenemos mejores elementos tecnológicos que nos permitan contestar una serie de preguntas pero también tenemos mejor conectividad hoy en día no es solo satelital radio collares los que hemos trabajado con ellos también esa tecnología nos hubiera gustado tener mayores condiciones como hoy en día el celular hay señal de celular en todos lados podemos tener la información lo más rápido posible instantánea movernos poco wifi y por lo tanto hoy en día yo creo que todos reconocemos la importancia que ha tenido la tecnología para hacer conservación y me puse y me puse a cachurear como a mí me gusta y me meten estos temas aquí tenemos lo que tiene lo último en cámara trampa me encontré ahí con una cámara trampa de 500 dólares que ya viene incorporada no solo la antena para captar señal de celular sino viene con el panel solar que es una gran pregunta cómo alimentamos esta máquina y ya vienen y le uso la termografía en estos lentes que se usan visuales para armas y sin duda también reconocer que guste o no guste pero desde el mundo de la cacería desde el mundo de las armas ahí ha venido mucha tecnología que nosotros podemos adaptar y ocupar y ahí tienen un montón de cosas que me puse a cachurear y uno puede ocupar pero sin duda lo importante es para qué para qué le vamos a usar y tenemos que hacernos algunas preguntas y aquí puse algunas pero puse algunas de las más fáciles de contestar y que no siempre se contesta pues está o no está presencia ausencia está el huemulo o no está el huemulo y cuando alguien asesora un proyecto de línea base y como era antes se revisaban sitios y nadie encontraba nada pero nunca ponían cámaras trampas o estaban un año revisando la zona más cuando estamos hablando de especies que son difíciles de detectar y además de observar y además están en peligro sus números son bastante bajos y se contitan algunos sectores y por lo tanto ahí tienen fotografías de guiña de puma de huemul pero también da distribución y también ahí tienen hasta el google uno ya puede poner los puntos entonces más hoy en día tenemos una facilidad de poner poner espacial nuestros datos y ahí tienen distribución en este caso de huemul en una carretera pero nos quedan preguntas como la abundancia y saber cuántos hay es difícil sin duda estos equipos los que nos pueden ayudar es a tener índices o indicadores que nos permitan en el tiempo ver lo que está ocurriendo en un sitio pero yo creo que lo importante como punto quería resaltar es el tema que tiene que ver con el con las preguntas que queremos contestarle para qué nos sirve la tecnología y que está a mano hoy en día no dejemos como lo dije al principio nuestra fauna otros animales ocupan hábitat están ahí y eso hay que protegerlo y ahí hay que focalizar los esfuerzos de conservación desde nuestra mirada y sin duda también el uso de la tecnología nos permitió primero identificar amenazas saber que existen amenazas que hay amenazas nuevas en áreas protegidas eso no disminuye la tecnología no tiene que competir porque siempre vamos a tener que siempre va a tener que ir alguien un ser humano a revisar no solo a verla sino a patrullar la importancia de estar en terreno de tener la visión humana de lo que está ocurriendo en un sitio sobre todo si lo estás protegiendo sus objetivos tienen que ver con ello y por tanto el controlar el ver amenazas el poder solucionar y evaluar las acciones es importante en ese sentido y aquí tienen algunas ya vamos a ir terminando para cumplir con los tiempos ahí tienen algunas el acceso de la minería a veces encontramos con perros cazadores especies exóticas como el ciervo rojo pero quise mostrar ahora una nueva que me estaba encontrando que es la gente que va a visitar estas áreas protegidas privadas públicas que no conocen usa los senderos se cruzan y ahora encontré Wikiloc nuevamente la tecnología una travesía para montañistas que va desde las trancas hasta el sector de las veguillas en Coihueco frente a San Fabián Dalico y nos hemos encontrado con montañistas que pasan por ahí y no se dan cuenta pero otros no les gusta que hayan cámaras y las tiran por lo menos no se la llevan y uno no sabe cuánta información está perdiendo ahí pero son cosas que tenemos que ir viendo y evaluando y esta tecnología nos permite ir encontrándonos con estas situaciones que la idea yo creo que no es perseguir a las personas sino básicamente conversar con todos los actores locales donde hay un área de protección y creo que también y por lo tanto yo creo que la tecnología en ese sentido va a seguir siendo un aporte pero está suplendida a que nosotros nos contesten las preguntas y nos contribuya a cumplir los objetivos de conservación que estamos buscando y muchas gracias y seguimos conversando muchas gracias con el tiempo parece sí así es cumpliste súper bien muchas gracias Rodrigo por tu presentación como tú bien dijiste existe tecnología disponible pero tenemos que entender cuál es la pregunta que queremos responder también entonces en esa misma línea queremos seguir con la presentación de Alamiro Navarrete que es ingeniero en restauración y estudios ambientales de CMPC que nos presentará sobre monitoreo de fauna en áreas de alto valor de conservación así que te dejo Alamiro para que puedas exponer Alamiro ¿Tienes algún problema? no te escuchamos ahí sí ahí sí ahí sí perfecto estaba continúa silenciado ¿se ve mi pantalla completa? se ve perfecto ya mira lo que voy a mostrar ahora es lo que hacemos nosotros en CMPC en lo que es el monitoreo de altos valores de conservación y para eso voy a hacer una pequeña introducción a lo que hoy día tenemos el patrimonio de CMPC son poco más de 700.000 hectáreas de las cuales el 23% está destinado a conservación ya en zona de protección en bosque nativo y en el marco de compromisos voluntarios que ha asumido la empresa lo que se pretende en esta zona es conservarla o mejorarla ya ese es el es el objetivo y dentro de estas áreas de conservación hay identificadas 10.216 hectáreas de alto valor de conservación que están distribuidas en 14 sitios que van desde Constitución hasta Aysén una pequeña definición para aclarar un alto valor de conservación de acuerdo a las definiciones que nosotros hemos tomado es que es un valor biológico ecológico social o cultural que es reconocido como de importancia sobresaliente o de importancia crítica o sea no cualquier elemento pasa a ser un alto valor sino que esto tiene que pasar por toda una serie de evaluaciones principalmente por expertos donde se determina si es realmente crítico se define como alto valor y para protegerlo se define un área de alto valor que es un área a escala de sitio en la cual se toman decisiones de manejo que se implementan para mantener o mejorar la condición de este alto valor que ya habíamos definido acá un plano de ubicación más que nada las áreas de alto valor van desde Constitución como les mencionaba hasta Longcoche prácticamente acá en Chile Central y las áreas en Aysén que están cercanas a Coyhaique ¿ya? y respecto al tema que hoy día nos convoca que es el uso de tecnología para monitoreo yo me voy a centrar en tres zonas donde estamos monitoreando fauna que es Rucamanqui Trongó Los Alpes y Huillín en Longcoche ¿ya? acá está la ubicación Rucamanqui está aquí un poco al este de Los Ángeles Trongó Los Alpes están al norte del parque en la cordillera en la cordillera en la cordillera y el área de alto valor de Huillín está al oeste de Gorbea ¿ya? en un poco al sur de Temuco en el área de Rucamanqui acá el principal foco de monitoreo es el huemul también se agregan otras especies como el puma pero acá el principal atributo es el huemul esta área son 5.000 hectáreas que están insertas dentro del corredor biológico Laguna Laja Nevados de Chillán en verde transparente pueden ver cuál es la definición de ese corredor y esta área está inserta dentro de ella como les mencionaba son 5.200 hectáreas acá tenemos 20 cámaras trampas instaladas hay 11 que están específicas acá en la parte alta destinadas a monitoreo de huemul y 9 cámaras que están en las partes más bajas que es principalmente para monitoreo de puma u otro tipo de fauna estas como pueden ver es un área bastante extensa son cercanos a 15.000 hectáreas que se monitorean acá que van desde los 300 metros de altitud acá donde tengo el puntero hasta los 1700 metros de altitud aproximadamente que es la zona más alta ya que es una zona bastante compleja para acceder ya ahí bueno el colega Rodrigo nos apoya también en este monitoreo y puede dar cuenta de lo dificultoso que es llegar acá a esta parte alta son varias horas de caminata o a caballo y para para llegar a esa zona porque no hay no hay acceso por otro por otro medio un poco para mejorar estas condiciones que que dificultan bastante el monitoreo en esa zona ya hace el año 2018 tomamos la decisión de llevar mejorar la infraestructura y en eso llevamos un un domo que acá ustedes lo pueden ver este se construyó acá cercano a Los Ángeles y se transportó en helicóptero hasta esa zona y acá la fotografía donde quedó instalado y que hoy día ya permite mejores condiciones para quienes realizan el monitoreo ya resultados de lo que hemos ido logrando ya esto es un monitoreo que lleva varios años que estamos desarrollando esto en la zona alta acá hay presencia hay presencia de de huemula acá la la fotografía lo indica presencia de puma pero también como les mencionaba en las partes más bajas hemos instalado cámaras dentro de las plantaciones y también hay avistamiento de bastante fauna acá en este caso ustedes pueden ver que dentro de una plantación de eucalipto van pasando tres pumas no sé si alcanzan a ver que iban dos más adelante y el otro está más más cercano a la cámara acá un gráfico mostrando los resultados las barras superiores muestran todo el monitoreo que se ha realizado dentro de las áreas que son netamente bosque nativo donde pueden ver huemul puma zorro hay una cantidad de avistamientos pero también en las plantaciones ya también aparece bastante fauna dentro de las de las plantaciones ya de hecho algunas algunas especies incluso más abundantes o al menos hay más más avistamientos dentro de la de las plantaciones ya y también otra área donde el alto valor a monitorear es el huemul o a conservar es el huemul es en Coyhaique como les mostraba acá en en rojo son las áreas de alto valor que están cercanas a algún tipo de área protegida de del estado ya acá cercano al parque nacional Cerro Castillo la presencia de huemul y también cercano a la reserva nacional Trapananda ya así que en esas zonas lo que se lo que se monitorea también es el huemul acá les muestro un poco la distribución de todas las cámaras trampas que tenemos acá instalamos igual 20 cámaras cámaras trampas nos han robado algunas ahora que hay que reponerlas pero es parte de lo que hay que convivir ya acá esto el monitoreo lo iniciamos el año 2018 ya van a ser tres años de monitoreo que vamos a llevar en esta zona y aquí incluso unas fotos que se repiten con la presentación que realizó Rodrigo pero básicamente es para mostrar bueno la presencia de huemul es bastante abundante acá algún otro tipo de especie como una especie de gato pero también tenemos amenazas y quizás incluso son un poco más más fuertes las amenazas que lo que tenemos acá en Rucamán que en Los Ángeles ya tenemos abundante presencia de jabalí y también los cazadores lo que empieza a ser una amenaza indirecta para el huemul los cazadores como ustedes pueden ver andan con con perros lo que puede significar que le generen algún daño al huemul por lo tanto ahí ya se está en un trabajo conjunto ahí con con CONAF donde está incorporado el SAC y tratando de ver cómo podemos abordar este tema porque el huemul no solo anda en las áreas de alto valor de CMPC sino que en el Parque Nacional Cerro Castillo y en las otras áreas el huemul no tiene no tiene no respeta los límites los límites administrativos que tengamos nosotros ya sino que transita por todas las áreas por lo tanto es un tema que tenemos que abordar en conjunto todos quienes tenemos áreas de conservación y donde hay presencia de esta especie así que esperemos que el tema del jabalí lo podamos ir solucionando o de alguna forma abordando acá también un gráfico de los resultados de los monitoreos que venimos realizando desde el año 2018 como ustedes pueden ver o sea una de las barras con mayor avistamiento es justamente el del jabalí ya es una una especie exótica que ha ido se ha ido introduciendo en la zona y cada vez va aumentando más su presencia y en segundo lugar aparece Huemul o sea Huemul es bastante es muy abundante acá en esta zona en segundo lugar lo que les mencionaba tenemos el zorro de Darwin que hay dos dos áreas de alto valor acá en rojo se muestran que están al norte del parque en verde está el parque en Agüelbuta ya y estas son áreas que están en esta zona en la cordilla en Agüelbuta donde hay presencia de zorro de Darwin ya que en su momento era uno de los de las áreas identificadas con zorro con zorro de Darwin ya y acá también tenemos una serie de cámaras trampas instaladas los puntitos en celeste son la zona donde están distribuidas las cámaras que están monitoreando tanto en bosque nativo y estas que están acá es dentro de plantaciones también quisimos ver qué ocurre dentro de las de las plantaciones acá el monitoreo también es de bastante data ya desde esto inició el 2013 y ya llevamos varios años de resultados en esta zona y acá ustedes pueden ver toda la cantidad parte de algunas fotografías de lo que hemos logrado encontrar puma huiña zorro de Darwin zorro culpeo y pudú son algunos de los ejemplos de lo que vamos encontrando y también acá mostrarles un poco lo que va lo que va surgiendo de esto los resultados de las cámaras que están instaladas dentro del bosque nativo se pueden ver hay diferentes especies chingue zorro tanto de ambas especies zorro culpeo y zorro de Darwin huiña pudú puma pero en las plantaciones también nos aparece bastante fauna tenemos zorro chilla zorro culpeo zorro de Darwin huiña pudú incluso algunos son más abundantes dentro de la plantación seguramente debe ser porque están más cercanas a zonas donde pueden acceder a alimentos y por último lo que les quería mostrar es lo que venimos haciendo ya también de varios años que es el monitoreo de huiña el huiña para los que no lo conocen es una es una nutria de agua dulce y esta zona es el límite norte de no voy a decir de distribución sino que de avistamientos de huiña en el país ya esto estos avistamientos los realizó CODEF hace ya 20 25 años atrás y afortunadamente se ha seguido manteniendo ese límite ya no ha retrocedido y eso es bastante gratificante porque demuestra que el trabajo que se ha ido realizando de conservación de la especie ha funcionado un poco mostrarles estas son zonas de pantanos ya hay unos pantanos bastante grandes ahí esto es el río el río Boldo que es donde se distribuye donde transita el huiín acá una fotografía de cámaras trampa que tenemos en medio del agua ya entonces los equipos que acá se instalen también tienen que ser bastante resistentes porque tienen que soportar la humedad a veces mucho tiempo sin poder acceder a ello para rescatar los datos por lo tanto hay que tienen que ser equipos que resistan esas condiciones y acá resultados de los monitoreos para los que no lo conocían bueno ese es un huiyín ya acá la fotografía también de un huiyín judú ya una huiña zorro y acá también se nos incorpora otra amenaza que un poco el símil lo que ocurre con el jabalí con el huemul acá tenemos presencia de visón y que también empieza a ser una amenaza porque obviamente el visón hace daño a los vecinos y el vecino lo sale a cazar y en esa casa también se puede ver afectado el huiyín así que lo que estamos hoy en día tratando de hacer es instalar cámaras o sea instalar trampas para capturar los visones que ahí han ido llegando y ya para ir terminando como líneas de avance lo que tenemos hoy en día es primero abocarnos a la eliminación o control de amenazas o sea con la instalación de cámaras trampas hemos logrado ver que hay amenazas en varias de esas zonas entonces para cumplir con nuestro objetivo que es conservar estos altos valores tenemos que trabajar fuerte en lo que es la eliminación o al menos intentar controlar estas amenazas intensificar prospecciones acá tanto físicas como apoyados en algún tipo de herramienta de tecnología para poder ver en otras zonas donde haya presencia de estos altos valores y también hemos ido probando nuevas herramientas de monitoreo que en algunos casos creo que nos podrían apoyar bastante para intensificar lo que sí hay que tener en consideración que al menos las tres áreas que les muestro son áreas bastante remotas y que tienen muchas dificultades de conectividad por lo tanto hay que también tener en cuenta esas limitantes así que ahí hemos ido probando algunas alternativas hasta ahora lo que más nos da resultado es la instalación de cámaras que ya son equipos bastante probados y que resisten estas condiciones adversas pero de a poco hemos ido incorporando algunos otros otros elementos probándolos y si funcionan bueno ya llevarlos a escala operacional como son las cámaras infrarrojas sensores de temperatura sensores de sonido y algún otro que se pueda que se pueda agregar así que esperemos que vayan dando resultados para poder incorporarlos también a este monitoreo y enriquecer toda nuestra base de información para tomar mejores decisiones ya eso es parte de lo que les quería mostrar de lo que estamos haciendo y de lo que pretendemos seguir realizando en el en el futuro así que muchas gracias muchas gracias Alamiro muy interesante tu experiencia y también el gran desafío de poder monitorear esas grandes superficies de áreas que están haciendo ustedes como equipos MPC y en la misma línea como les quería comentar ahora viene Raúl Briones pero antes quiero comentar que hay varias preguntas que están en el chat que las vamos a resolver trataremos de resolverlas al final de las cuatro presentaciones de nuestros expositores ya así que pueden seguir manteniendo y haciendo sus respuestas en el chat entonces ahora vamos a seguir con Raúl Briones doctor Raúl Briones es el jefe de programa de conservación de especies en Arauco investigador pleno Biofores que nos develará los métodos de monitoreo en áreas de alto valor de conservación en Caramavia así que adelante Raúl muchas gracias Raúl tienes que abrir tu micrófono pensé que era automático perdón no te preocupes no quiero avanzar la diapo algo pasó ahí sí el área de alto valor de Caramavia está al norte del parque nacional Naguelbuta para que tengan más o menos la dimensión de esta área de bosque nativo el parque nacional Naguelbuta es de aproximadamente 7000 hectáreas acá estamos hablando de 20.500 hectáreas aproximadamente es un sitio según la antigua Conama como un sitio prioritario de conservación y es un área prioritaria de conservación según la WWF es uno de los núcleos boscosos más importantes de la cordillera Naguelbuta de monitoreo ya mis colegas han hablado un poquito uno busca fecas busca huellas hace transectos binoculares cámaras trampa en este caso estamos hablando de en esta área hemos encontrado cerca de 57 51 especies amenazadas dos en peligro crítico 15 en peligro 34 vulnerables para manejar esto les voy a hablar un poquito de las cámaras trampa con las cámaras trampa más algunos vuelos LIDAR que son estos aviones que hacen calculan la cantidad de llamemos de estratos vegetales que tiene un área hemos logrado junto a otras variables generar mapas de distribución potencial es decir donde podemos aumentar la potencialidad o el nivel de cámaras trampas que vamos a poner o otros monitoreos entonces tenemos estas áreas más rojas donde nuestros esfuerzos son mayores en el caso del zorro Darwin nosotros estamos monitoreando ahí desde el año 2009 primero con la asesoría de Jaime Jiménez Darío Moreira y nuestro gran objetivo ahí era el zorro Darwin como pueden ver ahí hay distintas imágenes de zorro Darwin pero hay aproximadamente funcionando hay unos transectos antiguos del 2009 que se han mantenido y otros que vamos modificándolos según hemos encontrado distintas abundancias o tenemos otras preguntas respecto al zorro Darwin el problema es que una cámara está ahí 30 días se saca la memoria y tienes 2 gigas de fotografía necesitas a personal especializado que pueda determinar qué especies hay entonces 2 gigas estamos hablando por 30 cámaras al año es un gigantesco esfuerzo y aquí nos hemos encontrado a esta incluir la página web de One Lies Inside y ellos lo que hacen es que tú subes las fotografías y videos a su plataforma y ellos a través de inteligencia artificial tú vas preparando este software y él te puede determinar qué especies estás encontrando de la gran cantidad de videos y fotografías que tú subes esta es una tecnología yo diría de vanguardia y lo mejor es que además de identificarte a través de la hora día y qué especie es ella también te puede entregar mapas de si tú le diste la distribución geográfica de tus cámaras te entrega gráficos también y lo más importante aquí está la página que ustedes pueden ver en Chile hay dos proyectos uno es el que estoy hablando de área de Alto Valor Caramavia de Forestal Arauco y hay otro en el Parque Nacional La Campana creo y tú puedes revisar fotografías revisar gráficos inclusive ahí ven una foto de un zorro del área ahí ven una foto que están publicadas en la página una foto de un zorro de Darwin por tanto estas tecnologías estas plataformas nos ayudan mucho por la cantidad de información que se está generando en un punto a veces uno pone una cámara y dice no me salió algo ahí les puse un video de una cámara trampa la misma cámara trampa la misma cámara trampa la misma es un poco empañado pero se va a ver ahí el zorrito y en la noche nuestro amigo el zorro Darwin el mismo lugar por tanto estas cámaras funcionan bien muy bien pero como les digo la cantidad de información es gigantesca el video nos ayuda y las fotografías también sobre todo de terminar entonces estas inteligencias estos software con inteligencia artificial son muy buenos otro método que no tan solo te muestra una fotografía sino que toda la película que va pasando durante el día es los sensores bioacústicos entonces podemos conectar estos sensores y a través de algunos programas poder determinar qué especies son las que emitieron los distintos sonidos mientras estuvimos instalados estos sensores el audio de este sensor no quiso se pegó el programa algo le pasó es mucho parece no sé si se vio el letrero de esperar que el programa se actualice qué triste voy a cerrar el programa y entrar nuevamente parece mejor Carolina sí se quedó pegado el audio puedes cerrar y volver a a compartir la información y pasamos de largo esa esa slide si va a quedar de nuevo pegada no es muy amigable muy pesado mientras tanto siguen haciendo preguntas hay varias en el chat Rodrigo Devia ha hecho varias consultas Cristian Miranda que me parece súper interesante Caterina Larcón que esperamos poder contestar al finalizar este webinar y si no alcanzamos a contestar porque hay muchas preguntas las vamos a contestar a través de correo electrónico el día de mañana ya por cada uno de nuestros panelistas no sé si Raúl pudiste volver a tu presentación sí creo que está compartido ¿no? sí se ve súper bueno respecto a la bioacústica no pudimos escuchar a las aves pero hemos trabajado ya llevamos varios años en esto y los sensores es igual que la cámara de trampa ponemos estos sensores bueno aquí hemos publicado algunas cosas estos sensores lo llevamos a algunos software igual hay que sacar la memoria bajar el material y empezar a trabajar a través de un software las especies que podemos encontrar hoy en día nos hemos asociado con la fundación Nahuel Buta ética en los bosques perdón con ética en los bosques con Huawei y Rainforest Connection y lo que hemos instalado también hemos junto no lo agregué a la mírima de retar también junto con CMPC hemos instalado estos sensores bioacústicos que ahí pueden ver algunas fotografías estos se instalan en árboles a gran altura 20-30 metros y con paneles solares y esto nos transmite directamente a un software inclusive a nuestros celulares el sonido en tiempo real súper bueno porque en tiempo real podemos escuchar biodiversidad pero también por ejemplo casi ilegal incendios talas se puede escuchar de todo esto de hecho fue por talas ilegales este software desarrollado y mejoró tanto que hoy en día además de tener estos sensores bioacústicos que en tiempo real te están entregando el sonido hay un software con inteligencia artificial que uno como que lo enseña le dice mira esto es un chucado este es otro canto de chucado entonces lo que va a hacer te va a entregar una gráfica de a qué hora en qué momento cuánto cantó qué día y también por supuesto te puede entregar los gráficos de eso en tiempo real o sea estamos hablando que lo importante es que haya señal de internet o señal telefónica en realidad y en realidad 25 metros de altura 30 metros uno logra encontrar no es tan difícil y lo mejor es que tenemos un software es decir el guardabosque o el investigador puede andar con el app en el celular y puede ir escuchando revisando los audios agregando cosas enseñándole al programa a descubrir algunos sonidos y lo bueno que esto es libre hay un programa y son cosas que uno puede acceder libremente estos software son súper útiles estos formatos estos nuevos en Chile hay ética en los bosques hizo toda la gestión para que Huawei una empresa importantísima con Rainforest Connection llegaran a Chile y a Caramávida entonces ahí hay cuatro artefactos y estamos en llamémoslo en el piloto de estos productos nada yo quería simplemente hablar de estas dos grandes tecnologías que nos llega en tiempo real la información la información con inteligencia artificial se puede trabajar más rápido no sé si mejor pero más rápido no se necesitan tantas horas hombres trabajando en la pantalla para resolver qué especie es y especies tan carismáticas como el zorro de Darwin pueden ser protegidas con al menos estas dos iniciativas que les estoy promoviendo el Wildlife Incense o sea podemos subir las fotografías a un programa a una red el mundo entero las puede conocer y también con Rainforest Connection donde podemos analizar la bioacústica y lo mismo esto también está abierto a la comunidad se pueden inscribir y bajar la información y tener acceso a ella ahí hay un zorrito Darwin que está conociendo una trampa a ver si quiere entrar le cuesta pero entra gracias por la atención muchas gracias Raúl una lástima no voy a haber escuchado los audios de las aves pero bueno algunas veces pasa en estos eventos ahora yo los quiero dejar para poder cerrar con este webinar a Gustavo Torres que es responsable del área de agua y biodiversidad de Cométric que nos va a presentar nuestra innovación fauno sentinela virtual para la detección y monitoreo en línea de fauna así que adelante Gustavo muchas gracias Carolina y a los colegas que pusieron recién no sé si pueden ver mi pantalla mi presentación no estamos viendo tu escritorio ahí estamos viendo la presentación ahí sí Gustavo ya perfecto bueno como comentaba Carolina lo que yo les voy a presentar es fauno que es nuestro desarrollo actual y en pleno testeo para el monitoreo de fauna en tiempo real bueno Cométric lleva 13 años de trayectoria en la caracterización ambiental pero basados principalmente en los monitoreos que tienen que ver con la elaboración de líneas de base para el apoyo a proyectos que se someten a evaluación ambiental o estudios similares de esa índole sin embargo eso siempre corresponde a monitoreos puntuales a un independiente que quiera hacer monitoreos de larga data estacionales por ejemplo siempre son monitoreos puntuales entonces queríamos saber si es posible cambiar este paradigma este paradigma que salga un poco del apoyo a este tipo de proyectos ver que otras partes están interesadas y pasar de un monitoreo que es puntual a uno continuo y para esto Ecometrics cuenta con bastantes avances tecnológicos para otras áreas por ejemplo el desarrollo de un sistema de monitoreo en línea de ruido también de parámetros de calidad del agua también para detectar eventos de cruces de personas en la línea ferra mediante termografía etcétera todo esto en tiempo real y ver cómo estos avances se pudieran combinar si es que existían atributos que se pudieran utilizar para contribuir al monitoreo de fauna y obviamente lo deseable es poder automatizar el registro la detección e identificación de la fauna en tiempo real si es que esto es posible y en el fondo esto redunda en cómo Ecometrics puede contribuir entonces a la caracterización y a la conservación de la fauna silvestre es así como desarrollamos fauno que está basado en la línea de centenelas virtuales que les comenté que tienen que ver con sistemas de monitoreo de diferentes variables que son capaces de reportar en forma automática los eventos que se registran cuáles son los atributos que contiene FaunoLine es un sistema que versa sobre la utilización de una combinación de cámaras una visible infrarroja que podría ser una cámara trampa tradicional bajo una cámara térmica esto permite la detección y la alerta en tiempo real la automatización del sistema es decir podemos reducir la dependencia del costo de operadores para el retiro la recuperación de información la evidencia se registra en imagen y video y esto es integrable en una plataforma móvil una plataforma que se puede acceder desde el teléfono o desde un computador en la cual se pueden ver los últimos registros las diversas notificaciones bajar registros históricos y hacer una analítica estadística y la energía se ocupa de diferentes fuentes renovables por ejemplo los pilotos que tenemos ahondando actualmente se basan en paneles fotovoltaicos pero también es combinable con energía eólica entonces acá tenemos se ve en la imagen una cámara que está utilizando Fauno está en un sistema altamente camuflado y se ve también la antena ahí que conecta el sistema al internet ¿cómo funciona? se detectan los eventos de movimiento por cambio térmico ese es un diferencial el cambio térmico es lo que genera el registro se captura el video o foto por este delta según se configure la información se procesa y es posible reentrenar un sistema de red neuronal para que aprenda a identificar los registros y una vez que esto está procesado y en tiempo real también se notifica y después se puede descargar la información de forma periódica acá tenemos un ejemplo de una alerta que puede llegarnos al teléfono móvil vemos acá un gato que está pasando en el patio de Gometrick donde es posible recibir la información del evento que está ocurriendo y también podemos recibir un pequeño screenshot del registro ¿y esto cómo partió? bueno partió utilizando una cámara de gama muy baja en la cual acá tenemos en el sector izquierdo la cámara visible no tenía esta cámara infrarroja pero obviamente no se ve nada en la cámara del medio vemos el delta térmico per se perdón la cámara termográfica per se donde es posible detectar todas las cosas con sus diferentes temperaturas sin embargo en el lado derecho podemos detectar y ver ahí el delta térmico que es finalmente el parámetro que nos va a permitir generar un registro y era bastante interesante porque con este delta térmico entonces podíamos estar obteniendo esta información que en una cámara visible infrarroja de pronto puede perderse entonces quisimos probar con una cámara de mayor gama acá tenemos una cámara visible infrarroja versus una cámara térmica donde la idea es combinar estas dos tecnologías y obtener atributos distintos que pudieran generar registros de mejor calidad con mayores atributos entonces vemos que en la cámara visible prácticamente no se ve el gato que está pasando delante de la cámara sin embargo en la cámara térmica se ve su silueta de forma perfecta entonces súper interesante una vez que ya teníamos como toda esta información de las diversas pruebas que hemos hecho acá en la oficina de Gometric es que decidimos que teníamos que poner esto a prueba en un ambiente natural para ver cómo funcionaba la eficiencia energética la autonomía energética y ver si las diferentes configuraciones permitían registrar fauna nativa así como hicimos una primera prueba piloto en el sector norte de la cordillera Nahuel Buta en lo que es Alto Escuadrón ahí agradecemos tremendamente a CMPC y en especial al parque Jorge Alessandri por todo el apoyo logístico que nos han dado y la buena disposición instalamos una cámara ahí para ver cómo funcionaba y registramos cosas muy interesantes acá en cada lámina e imagen vamos a ver en el sector derecho la cámara visible y en el izquierdo la cámara térmica entonces vemos que este zorro es un zorro pulpeo es detectable y en las ocasiones en que este animal pasa por debajo del follaje entre medio de la rama sigue manteniéndose el registro puesto que la diferencia es térmica el delta térmico permite obtener un buen registro y hemos encontrado una serie de cosas interesantes o sea incluso hasta invertebrados han sido posibles de registrar esto hemos visto una gama amplia de roedores especies exóticas invasoras como guarenes y perros obviamente por la cercanía a la urbe que tiene este sector era esperable en este mismo ambiente habitan zorros también personas hemos podido detectar y también incluso detectamos cosas interesantes por ejemplo algunas interacciones interespecíficas que se dan entre los grupos es bien sabido que los zorros tienen una alimentación bastante generalista y en este caso lo que estamos viendo es como depreda por sobre una polilla y lo interesante es que la cámara térmica permite incluso ver la polilla que es algo que no esperábamos realmente puesto que no sabíamos cómo se iba a comportar el delta térmico de un inverterado y ahí lo vemos que pasó la polilla y el zorro se lo comió también interesante es ver cómo las huellas del animal también quedan registradas otra cosa interesante que vimos por ejemplo acá en el lado izquierdo estamos viendo un zorro que deja una marca en un sector se restrega ahí contra el suelo dejando una marca posteriormente un perro detecta la marca y la tapa con su orina entonces aquí tenemos una interacción es bien sabido que estas dos poblaciones estos dos grupos compiten por muchos recursos pero pocas veces han registrado en terreno cómo ocurre esta interacción acá vemos un poco el tratar de ocultar las marcas que deja el otro con respecto a la detección automatizada mediante inteligencia artificial hemos tenido bastantes avances al respecto acá por ejemplo este zorro ya lo está identificando como un cánido y un aspecto muy interesante de la automatización mediante inteligencia artificial es que para mejorarlo para optimizarlo necesitamos una gran cantidad de registros por eso es que estamos en una fase en la que elaboración de pruebas piloto es clave es clave porque mientras más registros tengamos de mejor forma es posible entrenar la red neuronal y así lograr la identificación lo más certeramente posible y vemos acá en el sector derecho la persona que en todo momento es detectable mediante este algoritmo como una persona cada frame el algoritmo lo detecta como una persona incluso hemos avanzado ya en la detección de bioacústica acá tenemos el canto de un chucado donde en una prueba muy inicial este sistema lo identifica como un chucado efectivamente ahora poniendo a prueba digamos lo mismo lo que dice el CEWE es que el CEWE no es identificado como un chucado es una prueba muy básica que estamos comenzando pero que nos va a permitir cosas interesantes puesto que no es tan complejo incluir un módulo de bioacústica de grabación de audio finalmente en este sistema entonces también lo estamos ahora incorporando con esto entonces ya que es bastante interesante el sistema queremos hacer nuevas pruebas pilotos para aumentar los registros para tener nuevas fuentes de información de diferentes faunas es así como agradecemos a Arauco que nos va a permitir instalar una cámara en el sector de Caramávida que nos contaba recién Raúl y también en el recientemente creado Parque Catalapi en la región de los lagos que es un ecosistema distinto que corresponde a un bosque lluvioso donde es otra de las faunas que podemos encontrar allí entonces vamos a tener dos fuentes de información que van a permitir reentrenar nuestra red neuronal y mejorar la identificación en tiempo real las aplicaciones de esto son tremendas lo primero que aparece digamos es apoyar el monitoreo del comportamiento de la fauna silvestre en los sitios de alto valor de conservación pero también es posible ocuparlo para otros ámbitos como por ejemplo la ganadería para el conteo de animales y también la detección de estados tempranos de algunas enfermedades y en el mundo esto ya está ocurriendo o sea es posible ocupar la termografía combinada con otros sistemas de detección para animales crípticos como nos contaba Rodrigo también para organismos arborios por ejemplo algunas especies arborias donde una cámara trampa de repente no pudiera detectarlos por estar entre medio del follaje en ese caso bastante útil una cámara térmica y también para encontrar incluso en terreno algunos efectos fisiológicos para detectar estados de enfermedades o algunas condiciones específicas en terreno por lo tanto esto nos permitiría apoyar la caracterización para la presencia distribución espacio temporal migraciones etcétera y las interacciones ampliar los estratos de monitoreo como el caso del follaje que les comentaba la caracterización fisiológica en situ y también una cosa muy interesante que lo mencionó Raúl que en otros lugares por ejemplo en África se está utilizando para la detección de cazadores furtivos también podría ser utilizado justamente para lo mismo para detectar la presencia humana en algunos sitios de interés donde se debe conservar el hábitat y evitar digamos estos accesos y también en la ganadería y en la veterinaria entonces en el fondo nosotros como Ecometric con toda la información que hemos recabado y los registros que tenemos estamos convencidos de que esta forma de monitoreo es atingente y oportuna para poder aplicarla en un contexto donde la conservación de la fauna es totalmente relevante eso cualquier duda ahí está mi información para conversar muchas gracias Gustavo por tu presentación ya son las 10.55 nos quedan 5 minutos si alguien luego de las 10 tiene más preguntas nos podemos quedar 5 minutos más para poder seguir respondiendo y poder así cumplir el horario que indicamos para el desarrollo de este webinar voy a empezar con una pregunta para Rodrigo López y hicieron la siguiente Romina Tapia hola Rodrigo ¿qué tan efectivo es el uso del dron para realizar monitoreo y en qué tipo de ecosistema es recomendable su uso? hola si estaba leyendo el chat estaba viendo las preguntas como que a poco tiempo voy a hacer cargo de dos cosas una la del dron probamos hemos probado dron en varios lugares particularmente con huemos en zonas prístinas y en realidad con la lente normal no se ve mucho es decir si tú lo tomas a 200 300 metros de altura no es bueno lo que estamos probando y algo se ha conversado es el uso de la termografía cambiar el lente del dron y probarlo de noche o en otras condiciones donde podamos realmente poder identificar animales dentro del bosque como y además como he mostrado hay algunos animales que estando ahí se mimetizan muy bien eso pero quiero aprovechar otra que hay una que se hizo pero que creo que la pregunta es que tiene que ver qué pasa con el patrimonio por qué no se declaran santuarios otras áreas en patrimonio forestal los santuarios no es la única forma jurídica yo creo que la pregunta es cómo garantizamos la conservación a perpetuidad en tierras privadas y ahí ya hay un estándar de conservación privada que lo hizo así conserva Chile entonces tenemos otra figura yo creo que lo importante es cómo garantizamos estas áreas que queremos proteger donde hay fauna peligro críptica y los esfuerzos que se está haciendo el mundo forestal y otros desde las organizaciones de la sociedad civil es cómo garantizamos eso qué figuras jurídicas y hay varias y no demás y gracias por las preguntas gracias Rodrigo mira Caterina Larcón pregunta en esa misma línea a la Miro dice veo que las áreas de alto valor coinciden con los sitios prioritarios o áreas de bajo protección bajo protección oficial consideran algún otro criterio para determinar estas áreas a la Miro a la Miro parece que no sé si Raúl nos puede ayudar en esa pregunta si no ahí activé el micrófono ah perfecto si no a ver la definición de área de alto valor la da la origina la presencia de un alto valor y el alto valor puede estar dado por alguna condición que esté presente en esa área protegida ejemplo lo que yo mostraba los Alpes hay la el alto valor es Araucaria pero es un alto valor que también está presente en el parque entonces nosotros lo que buscamos ahí es también darle una cierta protección al parque generar una una zona buffer al parque para protegerlo ya entonces eso empieza a ser el alto valor y además la presencia de especies de como mencionaba de flora como la Araucaria y de fauna como el zorro de Darwin ya pero lo principal es que exista un atributo de alta relevancia para que gatille esa la generación de esa de esa área ya independiente o sea las áreas protegidas en general están protegiendo algún algún alto valor por lo tanto se va a dar mucha esa situación en que si tenemos patrimonio cercano o que limita que un área de alto valor esta también pueda ser evaluada para para generar un área de alto valor nosotros ya en general se da mucho esa 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 situación pero lo principal es que exista este este alto valor para poder gatillar esa esa condición perfecto gracias Aramiro mira aquí Rodrigo Devia hizo varias preguntas y voy a hacer preguntar a Raúl ¿poseen bibliotecas acústicas de las especies caracterizadas en las áreas bajo su manejo que puedan compartir? sí estaba leyendo las preguntas de Rodrigo da para para una junta solo con él una hora sí hay una biblioteca de datos de hecho Rodrigo o a quien le interese le puede servir porque inclusive la hemos usado en R entonces eso funciona y con Rainforest Connection estamos armando una biblioteca mejorando la biblioteca que teníamos lo otro Rodrigo a ver sí es verdad muchas veces y es lo que siempre hace falta es que nosotros hablamos de presencia y no de ausencia es muy difícil y buscar un algoritmo estadístico que nos ayude a hablar de las ausencias nos ha complicado tanto para las cámaras trampas como para el bioacústico y lo otro que dentro de las preguntas de Rodrigo nosotros estamos usando LiDAR también estamos usando NDWI y ahora estamos haciendo unos pilotos de imagen hiperespectrales para vegetación que es lo que preguntaba Rodrigo y más nuestros datos de meteorología temperatura precipitación todo eso todo eso jugamos con todas esas variables para buscar distribuciones potenciales de las especies que las cuales queremos estudiar eso lo tenemos así que sobre todo para Caramávida Caramávida para nosotros como un área grande y hacemos hartos ensayos se hace harta cosa y en Caramávida Caramávida son lugares que habitualmente estamos haciendo cosas y ahí cruzamos información y lo otro es que cómo encontramos y mejorando un poco cómo decir que esta es un área de alto valor es verdad lo vemos a través de los altos valores además de algunas cosas culturales también porque también hay áreas de valor cultural pero también nos hacemos uso de el Marsan Rodrigo el Marsan lo que nos ayuda es a darle valor a todos estos servicios ecosistémicos y a través de eso podemos hacer análisis y buscar mejor estas áreas que tengan mayor servicios ecosistémicos a nivel nacional eso gracias gracias Raúl quiero hacer una pregunta Gustavo Alejandra Saldivia dice con esta tecnología no reemplazan el monitoreo in situ con especialistas considerando de que esa forma se puede hacer colecta de muestras como fecas que permitan evidenciar presencias de otras especies por ejemplo no para nada esto es un monitoreo complementario es otra fuente de información pero justamente pensando en ese otro tipo de registros que son interesantes eso no fauno no viene a reemplazar eso viene a complementar lo que se está haciendo permite obtener otros atributos permite tener una recolección de datos de mayor data de mayor tiempo de larga data pero no viene a reemplazar o sea justamente la idea un poco que esto viene a apoyar y a cambiar un poco el paradigma del monitoreo actual en el sentido de que es posible también monitorear la fauna en tiempo real de forma continua y obtener registros super interesantes en cuanto a que permitirían entender la distribución espaciotemporal los movimientos de las poblaciones las migraciones el ingreso de otras especies etcétera pero no viene a reemplazar lo que ya está con respecto a otras evidencias por ejemplo nosotros tenemos puesto a esta cámara en un fuste a unos 3 metros eso porque fue una primera prueba pero si quisiéramos por ejemplo registrar a nivel específico roedores tendríamos que hacer un setting distinto ponerlo a nivel prácticamente del suelo entonces claro esto viene a complementar lo que existe actualmente mira Rodrigo Debia nos dice así es Gustavo es una mejora a los métodos directos si comentar que como Ecometric vamos a hacer ahora en el parque Catalapi una prueba vamos a ir a instalar mañana incluso jueves y viernes vamos a ir a instalación en Catalapi y también próximamente vamos a instalar otras pruebas de pilotaje en Caramavia así que vamos a tener mayor registro y más interesante para poder mejorar nuestro desarrollo y quiero hacer bueno gracias a todos por sus preguntas ya estamos pasaditos y quiero hacer la última que la hizo Gonzalo García y Alamiro Navarrete dice ¿cuál es el objetivo de ese MPC con estas áreas de conservación? Alamiro tienes tu micrófono apagado ya no o sea el principal objetivo de esto es conservar o mejorar la condición y eso es parte de los inputs que nos entrega el monitoreo de qué es lo que está ocurriendo y para saber si realmente estamos bien encaminados con otro objetivo que es conservar o tenemos que generar acciones como las mencionaba en el caso de Aysén en el caso donde tenemos amenazas y que tenemos que actuar ¿ya? pero el objetivo principal es conservar estas áreas y conservar estas especies nosotros a través de las cámaras pero no solamente por eso mostré todo el patrimonio que tenemos nosotros tenemos una base de datos con todos los avistamientos que vamos reclutando que nos van entregando desde terreno también tanto de flora como de fauna ¿ya? y en el caso que tengamos avistamientos nosotros como procedimiento lo que tenemos es que antes de o al realizar cualquier faena en esa zona la faena tiene que tener incorporado en su plan de cosecha si va a ser o plan de raleo o lo que sea en su plan de actividades tiene que tener incorporado la presencia de estos valores para poder tener resguardos y no generar algún daño ¿ya? o sea y de hecho yo estoy haciendo revisión mes a mes cruzando la información de todo lo que se hace para verificar que efectivamente no tengamos ningún daño solicitamos la información a la gente que realice esas acciones como les decía ya sea cosecha ya sea en raleo o sea cualquier manejo que se realice en las áreas productivas y así asegurarnos de que no le vamos a generar ningún daño ¿ya? ese es el objetivo principal o sea no solamente que estemos monitoreando dentro de estas áreas esto es donde hacemos más intenso el monitoreo pero también en todas nuestras otras zonas hemos ido generando una base de datos con la presencia de especies protegidas para justamente asegurándonos del resguardo de ellas y la conservación de estas especies muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a cada uno de los expositores que participaron en nuestro primer webinar del ciclo del año 2021 gracias a cada uno de los participantes y los queremos invitar a que nos puedan escribir y podamos hacer pruebas distintas en distintos lugares de nuestro país para poder con nuestro desarrollo poder avistar cosas interesantes bueno el día de mañana les va a llegar un correo electrónico con el link de la presentación para que la puedan revisar y podamos también gestionar reuniones de conversación como en un caso Rodrigo Devia dijo que pudiésemos sentar a conversar y si es que se puede poder ir a instalar también acompañarnos a instalar mañana nuestro pilotaje en Catalapi muchas gracias a todos perdón porque nos pasamos el tiempo y que tengan un excelente día